¿Qué novedades aquí en la municipalidad? ¿Algún trámite? No, venía a ver una licitación de combustible, ya parece que ya cerraron. ¿Le cumplieron ya los pavos? Están en proceso. ¿Qué había faltado, doctor? ¿Qué? ¿Qué había faltado? Pues es un trámite normal que se sigue. Porque fue justamente para una emergencia y que usted los ha atendido. Yo atendí, ya me pagaron esa pavida y falta un saldo que ya está trabajando. Ahora, para este proceso, ¿cuántos usted y quiénes más se han presentado? No, no sé, pero ya se cerró la inscripción. ¿A los lados presentarse? No, no puedo presentarme porque he venido muy tarde a ver el tema. Mientras tanto, ¿cuál es el trabajo que hace Romulo Triveño en este momento? Dedicarme a mis empresas, a crecer más como empresario, a dar más trabajo a los psiquenos. ¿A recuperar tal vez también una inversión que ha realizado en campañas anteriores, puede ser? Mire, lo que se gasta en una campaña, no puedo decir como empresario es inversión. Es un gasto que se hace como empresarios. ¿Para qué? Para solucionar grandes problemas que hay en la comunidad. He entregado cuatro años de mi vida, he gastado algún dinero, me siento satisfecho. Me siento satisfecho por todas las obras que he hecho. Y bueno, ahora seguir nuestra vida normal. Cumplí con el pueblo, cumplí conmigo mismo. ¿Qué opinión tiene de la actual gestión del gobierno regional? ¿Cuál gestión? ¿La actual gestión regional? Mire, el tema con el señor Sillón y Sionada, tengo que ver desde el mes de febrero. Me pidieron apoyo, me decepciono y ahí queda todo, señorita. Lamentablemente no hay cambios, se viene el fenómeno del niño. ¿Qué recomendaciones haría usted a las autoridades? Que me llamen y les voy a arreglar todo el problema y les voy a dar los lineamientos. Gracias. Doctor, ¿cómo ve el tema de la compuerta Tacaraca? Que fue una obra donde usted la impulsó en un momento. La compuerta Tacaraca la impulsamos, hubo un estudio técnico total, un estudio técnico de especialistas en hidráulica. No parrachines y gente que se cree que sabe mucho. El problema de Tacaraca es el siguiente. Si yo tengo un guardián que viene el agua, debo levantar la compuerta. Si no viene mucha agua, bajo la compuerta. Pero si el señor se va a pasear, viene bastante agua, viene bastante tierra, se enclava y va a solucionar el problema. La culpa contiene a la punta que maneja Tacaraca. ¿Es una obra que mal hecha, mal invertido y que hay dinero que se ha ido a otro lado? Escuche, que demuestren técnicamente. La ignorancia es fácil. Si era el ignorante, eso está mal. Pero demuéstrenme técnicamente y hidráulicamente. Es una salida de ellos. Es una salida pobre. Y ahí se ve la pobreza mental de algunas autoridades que manejan el agua libre. Gracias.